Hola, soy Irma Cuesta, esta es Mi Silla, que formará parte de una exposición solidaria que organiza CEA, la Comisión Española de Alío al Refugiado, porque hoy en día millones de personas como tú y como yo se ven obligadas a abandonar sus casas y sus países huyendo de la guerra, por razones de raza, religión u orientación sexual. Por eso quiero que Mi Silla sea su refugio.